En Antioquia asesinaron a un reconocido ganadero, Sebastián Palacio. Andrés, a esta hora es noticia el asesinato del reconocido ganadero Jorge Andrés Hernández de la Cuesta de 56 años. Este hombre se encontraba en su finca del municipio de Támesis, suroeste del departamento de Antioquia, dicen las autoridades. Llegaron hombres armados, apenas identificaron que se trataba de esta persona, dispararon contra su humanidad y en este momento avanzan con las investigaciones para poder establecer qué fue lo que ocurrió. Hay que decir que Hernández era reconocido porque su padre había sido miembro de la Junta Directiva y también exgerente del colombiano y el diario La República. Además, también era suegro de uno de los concejales de la ciudad de Medellín. Las investigaciones continúan.